Más de 24 horas llevan en huelga de hambre cinco estudiantes de la Universidad Católica del Táchira, UCAD. Protestan por la liberación de sus compañeros detenidos y todos los presos políticos. Decidieron hacer su huelga de hambre frente al consulado de Colombia en San Cristóbal, pues esperan que el gobierno colombiano se pronuncie sobre la situación que vive Venezuela. No es que interfieran entre las decisiones del pueblo venezolano, no, ni que se metan en el gobierno, sino que simplemente pongan los ojos y se pronuncien entre todas las violaciones de los derechos humanos que hay día tras día, ante toda la represión, ante todos los presos injustamente. Hoy le pedimos solidaridad al pueblo hermano colombiano, ya que nuestro país nos quiere silenciar, nos quiere censurar a los jóvenes que pensamos diferente y otros que se encuentran presos, como es el caso de Renzo, como es el caso de Rosmi, Zairán, que están presos por pensar distinto. Envían un mensaje directo al presidente Nicolás Maduro. Hoy nuestro mensaje hacia el régimen de Nicolás Maduro es decirle cuál es el miedo que tiene a que entre la Organización de Derechos Humanos de la ONU a ver la realidad que sucede en las calles de Venezuela, donde hay violaciones de derechos humanos, donde hay violaciones de los derechos fundamentales de cada ciudadano. El día de ayer, la protesta fue atendida por la consul de Colombia en San Cristóbal, quien conversó con los jóvenes estudiantes que mantienen la huelga de hambre. Mi compañero Fernando y yo entramos al consulado colombiano, ella nos dijo que iba a ser portavoz, que nuestro mensaje iba a llegar. Los estudiantes dicen estar cansados de que su voz no sea escuchada por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, por eso manifiestan sus inquietudes ante el gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos. Igualmente le responden al gobernador del Táchira, José Gregorio Vilma Mora, quien expresó que los universitarios no tienen motivos reales para protestar, pues refiere el mandatario regional que en la entidad no existen estudiantes presos. Se ha detenido y son dos táchirense que se encuentran hoy en Caracas y nuestro compañero Yohma Paredes, que está en el CPO en Santana, por protestar y fue agarrado a la Universidad Católica del Táchira días anteriores. A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas presentadas en San Cristóbal durante los últimos días, además de la intimidación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, los estudiantes dicen que permanecerán en huelga de hambre hasta lograr su objetivo, la liberación de sus compañeros detenidos. Desde San Cristóbal, Estado Táchira, con el apoyo de Leandro Lobo, Gonzalo Ruiz Arellano, NTN24.